Música Bueno, mi nombre es Kevin Mora y estoy en séptimo semestre y para contarles mi experiencia con las redes sociales en la aplicación de la medicina pues hay que empezar diciendo que en la enseñanza tradicional siempre se ha condenado lo que es el uso de la salud a las redes sociales porque se ha crecido en la cultura de que simplemente sirve para diversión y cuando llegamos a la rotación pues nos hemos enfocado en el uso profesional de las redes sociales y nos hemos dado cuenta de que es una herramienta que nos sirve a todos los profesionales para nuestro aprendizaje porque es muy eficiente a la hora del tiempo, nos reduce impresionantemente el tiempo que utilizamos en la lectura de artículos la forma de aprendizaje puede ser de otras maneras que incluyen videos, imágenes incluso nos permite ver la impresión diagnóstica, o sea el paciente de una forma global porque podemos ver desde los distintos puntos de vista los cuales interactuar con los pacientes ya sea por las redes sociales, por Twitter, por Google Plus o por su propio blog Bueno, nosotros vamos llevando hace algún tiempo un programa que se llama Aprendiendo Medicina en las redes sociales y básicamente lo que integramos en este programa es el conocimiento formal con el conocimiento informal el conocimiento formal que se obtiene a través de los seminarios, los clubes de revistas, la revisión de los libros, etc. con el conocimiento informal que podemos obtener a través de las redes sociales Bueno, hemos ido desarrollando un sistema y el sistema también es un poco con el lenguaje de las redes sociales a ellos por cada tarea que hagan, que les coloca, cada tweet, retweet, etc. cada cosa que ejemplifica una tarea que hemos colocado durante la notación se les da un más uno si la cumplen y si no la cumplen se les da un menos uno y al final sumo la cantidad de más uno con la cantidad de menos uno si sacan más más uno que menos uno, pues van pasando la materia pero si tienen mucho menos uno, como a veces ocurre cada vez menos, pues están en problemas entonces siempre estoy garantizando que están cumpliendo las tareas que se están colocando además de esto, la parte formal del examen final de la notación Entonces, ¿qué le recomendaría yo a un profesor? Primero, que uno tiene que conocer la tecnología no hay que satanizar las redes sociales eso es un punto muy importante de esta notación aquí se les permite que todos tengan iPads, iPhone y que lo utilicen permanentemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!